Música Bienvenidos, estas aqui por primera vez, bienvenido y espero que te gusten nuestras recetas Hoy les tengo una receta super deliciosa, son unas empanadas de carne y unas empanadas de jamón y queso Miren que ricura de empanadas Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestro pastelito de carne de res Esta es la carne que vamos a utilizar, vamos a utilizar una carne que tenga un 85% que sea super saludable Un 15% de grasito Vamos a utilizar dos libras y media de carne molida de res Una lata de tomate cortadito, picadito Vamos a tener un pon que es un sazón muy saludable, muy bueno Todos los condimentos son super buenos, no tienen gluteína, no tienen sales malas Vamos a utilizar el amarillo y vamos a utilizar el rojo porque le va a dar un colorcito y un sabor Cada sazón tiene lo suyo, por eso me gusta ampliarlo los dos Como les he dicho mis amores, nada en esta casa se pierde Todos los tallitos que tenemos de nuestro cilantro se los vamos a poner Vamos a poner un poquito de tomillo y tres ajíce picoso Como me conocen, me encanta ampliar el pique en mi comida Vamos con seis dientes de ajo Un limón que ya lo utilicé para obtener la cáscara Un poco de pimienta Un poco de, ya de cilantro pero bien molidita Vamos a utilizar un poco de orégano Una cebollita blanca mis amores Y una cebollita roja para un sabor delicioso Un poquito de vinagre y vamos a tener tres cucharaditas de salsa de tomate Para darle ese colorcito super rico Lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar la mitad del ajo Vamos a ponerle la mitad de nuestra cebolla roja La mitad de nuestra cebollita blanca Todo por la mitad Vamos a ponerle nuestros ají picocitos Si no quieren ponerle ají picosos, pues no le pongan, no pasa nada Vamos a ponerle la mitad también del cilantro Todo va por mitad El tomillo, vamos a ponerlo todo el tomillo Vamos a poner media cucharadita de semilla de cilantro Muy sabroso, esto le va a añadir un toque super delicioso Media cucharadita de orégano Media cucharadita de pimienta negra al gusto Una cucharadita de vinagre Una cucharada de sazón tropical Vamos a hacer lo mismo con el sazón rojo Vamos a hacer lo mismo con el sazón rojo Sabe inmediatamente, está bien, no pasa nada Yo lo he hecho así también, sabe súper deliciosa La vamos a cubrir y la vamos a poner en el refri Ha tenido 30 minutos en el refri Ahora vamos a poner la cocina Wow Madre mía, qué aroma tan rica Me gustaría que ustedes estuvieran aquí para que pudieran moler cuerpos Una saltén Vamos a poner un chorro de aceite Que es súper calientita Y la vamos, y vamos a añadir nuestra carne Estos pastelitos nos van a quedar para recuparnos los pelos Para cocinar la carne como por unos 20 minutos Wow, 10 minutos han pasado Y miren qué ricura, esto está hueliendo delicioso Lo que vamos a hacer es que vamos a añadir nuestro tomate Para darle un poquito de ácido Y para que la carne se ponga un poquito más blandita Voy a poner 3 tazas de agua en nuestra carne Porque quiero que ponga un poquito más blandita Dejamos que nuestra carne reduzca todo este líquido La carne está ya en su punto Y vengan y les enseño cómo va todo La carne ha evaporado toda su agua Ahora está súper blandita Los tomates, los tomates se han disuelto todo Ahora, este es el truquito de mi receta Recuerden cuando les dije que dejáramos la mitad del ajo Ahora, para que les dé ese sabor por último Vamos a incorporar el ajo La cebolla, la cebolla, la roja, la cebollita blanca Todo vamos a excluirlo Nuestro cilantro Y vamos a poner nuestra salsa y pasta Todo esto es el truco Porque cuando le ponemos el agua O el caldo de res Va a hervir porque va a matar un poco el sabor Ahora, esto lo que va a hacer es que va a reenforzar el sabor Y esta carne va a quedar súper deliciosa Vamos a ponerle un cuartito de una cucharadita Le ponemos este sazoncito a gusto Le vamos a poner lo mismo Un cuartito de cucharadita del sazón Ahora, nuestros cinco minutitos ya han pasado La carne ha reducido hasta donde nosotros queríamos Miren qué delicia Esta carne se puede ampliar en unos pacos Esta carne se puede ampliar en una pasta con un ragú Esta carne se puede comer acompañada de lo que quiera Qué hermosura Qué belleza de carne con un sabor súper delicioso Lo último que le vamos a añadir Porque en mi casa nos gusta súper picoso Es un poquito más de ají rojo picante en polvo Esto está delicioso Ya hemos terminado Vamos a apagar el fuego Las vamos a dejar enfriar para poder asamblar nuestros pasteles Mis amores, vamos a darle 15 minutitos para que se enfríen Y después vamos a terminar esta delicia, mis amores Esto está rico Ahora estamos listos para preparar la masa de los pastelitos o de las empanadas Ya que la carne está terminada ya Vamos a utilizar dos tazas de harina Una taza de agua bien caliente 50 miligramos de aceite Y media cucharadita de sal En esta superficie vamos a poner nuestra harina Y en este pequeñito volcán Vamos a ir poniendo el aceite Poquito a poquito Y trayendo el agua poco a poco El agua está bien calientita Diga lo que diga ¿Puedo hacer un poco de coco? ¿Puedo hacer un poco de coco? Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor, tú te has robado ¿Qué importa que yo muera? ¡Ay, el viso de tus labios! Y nuestra masa está perfecta Miren Así que nuestra masa de hoy está bien Con una consistencia Que no se te pegue en la mano Si se pegue en la mano es porque todavía La tiene que trabajar un poco más Vamos a cortar dos pedazos ¿Ok? Los pedazos individuales Miren que hermoso Miren como está todo esto ¿Ok? Pues ahora vamos a hacer 10 empanadas Tenemos que asegurar Entonces vamos a cortar 30 centímetros Y vamos a hacer 10 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 9 10 Ok 10 pedacitos Una bolita es redonda Lo vamos a dejar crecer Estos son mis primeros 12 Y ya he hecho una docena Lo voy a poner aquí Y después continúa con mi otra docena Lo voy a tapar Y quería que vieran primeramente Cómo van quedando estos 12 Después que terminen los otros Pues les enseño Lo vamos a poner aquí tapadito Por media hora Para que la harina crezca Y se pueda expandecer 30 minutitos ya han pasado Desde que pusimos nuestra masa a descansar Wow Han crecido bastante Como se pueden dar cuenta Aquí están Y lo que vamos a hacer ahora es Que vamos a hacer nuestro disco Y la vamos a poner En papel de hornear O papel plástico de cocina Ok Lo que más tengan en la casa Lo pueden cortar con una tijera Lo primero que vamos a hacer es Que vamos a hacer nuestro disco Lo vamos a estirar muy bonito Ah, vamos a tener que extenderlo Hasta que tengamos una consistencia Como no guste Ok Bueno, todo perfecto Lo que vamos a hacer es Que vamos a Removemos Y lo ponemos en nuestro papelito plástico Todo perfecto Para aquellos que no tienen mucha experiencia Haciendo este trabajo Un bol Y hacemos esto Marcamos firme Y con nuestras manos Marcamos Perfecto Y mire como queda la señal Ahora le ponemos en nuestro papelito Y mire lo hermoso que queda ese pastel 36 Porque voy a hacer Mermelada de piña Y de mermelada de guayaba Y ahora le muestro Como quedaron todito de hermoso Miren como quedaron todos de hermoso Todo nuestro pastel Y estos ya están aquí En la nevera Estos son los que van a estar De piña Y de guayaba Pueden durar Pueden durar en la semana En la enredria Hasta un mes O dos meses No importa No pasa nada Nuestra carne ya está en temperatura Lista para ser atemblada Con nuestros pastelitos Ahora Esto va a quedar Súper delicioso Ahora le enseño Como atemblarnos Lo primero que vamos a hacer Es que vamos a guardar este papel Lo vamos a poner aquí Vamos a tomar una cuchara Vamos a poner la cantidad Que a ustedes les guste Ok Bien gordito Bien gordito Ahora Cogemos la parte de arriba La juntamos A la otra parte Poquito a poquito Poniendo un poquito de presión Ven Poniendo presión Miren como queda Bien abultadita Ahora Ponemos Con la puntita del tenedor Presión aquí Miren como queda Todo eso Muy bonito Asegurándonos que Apretemos bien fuerte Para que Cuando estemos riendo No se salga La agüita de la carne Que hermoso Miren como queda esta empanada Una belleza Vamos a utilizar Una mantita Media húmeda Para que nuestra masa No se ponga Seca Y la vamos a poner aquí En nuestra masa La vamos a arropar Y vamos a colocar Nuestro pastelito Miren que bonito quedó Bien gordito Bien reñedito De carne Que cuando le pegue Una mordida Sienta lo que es Un pastelito de carne Lo que vamos a hacer Es que vamos a colocar Un poquito de carne En una tacita A mi me fascinan Las pasas Especialmente lo hago Para Christmas A mi para la navidad Estos son mis favoritos Ahora Hacemos lo mismo Van a ver Como le van a gustar Tratenlo Porque eso es Súper delicioso Muy bien Todo bien Ponemos La misma técnica Lo mismo Buscamos el tenedor Cerramos Bien acertadito Usando todo Ahora Vamos a hacer uno Clásico Que son los de jamón y queso Que a todos nos fascina Es muy simple Es un jamón Que nos guste De nuestra preferencia Lo cortamos En pedacitos cubitos En cubitos Vamos a llenarlo De nuestro jamoncito A mi me gusta El de mozzarella Pues le estoy poniendo El quesito mozzarella Delicioso Para que cuando le pongan Su mordidita Se partó Súper delicioso Cubrimos Todo Esquinita a esquinito Cerrando cada superficie Eso es todo Ok Muy bien No uso todo Ya Cerramos Ahora lo que vamos a hacer Es las dos maneras De como cocinarlo Aceite en un sartén Vamos a poner el sartén Con aceite De mi preferencia Es aceite de aguacate Si ustedes lo quieren hacer Con aceite de vegetal Pues no pasa nada Lo podemos hacer De esta manera Con un poquito De mantequilla Vamos a mezclar un poquito De este ajo Y un poquito A poner De esta manera Ok Vamos a hacer esto Uno de jamón Y uno de queso De ambos lados Lo ponemos en el horno Por unos 25 minutos Y vamos a poner a nuestro horno A 20 minutos A 385 Vamos a ponerlo aquí Dentro de nuestro aceite Y si vemos Que las burbujitas Están subiendo A la superficie Es porque el aceite Está listo Mira como sale Miren De verdad Muy bien Así lentamente Perfecto Las burbujitas Están saliendo Ahora miren Que hermoso Le dejamos Que hermoso Está todo Le dejamos cocinar A 3 minutitos De un lado Y ahora 3 minutitos Del otro Ahora miren Que doradito Está todo Está súper hermoso Está cocinando Súper bien Y ahora Es tiempo Para sacarlo Y ponerlo En una Recipiente Con belleza Para que así Puedan absorber Todo el aceite Miren Que hermosura Hermoso Amigos Todos Con mucha paciencia Hermoso Está listo Para ustedes Mis amores Ha quedado Todo súper hermoso Se lo he decorado Por si Necesitan Decorarlo Esto mismo Pastelito Te lo hago A la escuela De los niños Como unos 500 Una vez al año Porque tienen una pieza Todos los niños Le gustan Todos los padres Le gustan Es una delicia Miren como le tengo Aquí están Los de jamón Y queso Y lo de carne Con una salsa Súper especial Que yo cocino Y aquí están Y aquí están Los que estaban Horneados Lo más saludable Depende De cómo le gusten A ustedes Ahora Lo que vamos a hacer Es Que voy a cortar Uno Aquí el de jamón Y queso Para que vean Miren que Enricura Mis amores Miren Cómo va Este queso De retirito Oh my goodness Eso va a ser Una delicia Lo voy a dejar Emplear Para no quemarme Un poquito La boca También le voy a enseñar El de carne Qué ricura Mis amores Miren el de pasa El de pasa Con carne Miren 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 Qué belleza Este sí Que me lo voy a probar Ahora mismo No puedo aguantar La tentación Y tengo que probar Esto Con esta salsa Que está Súper deliciosa Este no puedo Esperar más Mis amores Wow Esto está Riquísimo Con la salsa Qué delicia Súper Jugosita Esto está Súper sabroso Mis amores Sigan Mandándome Su comentario Suscríbanse Compartan Porque todo esto Está Súper Súper Delicioso Ahora lo que voy a hacer Es Me voy a tratar Lo que merece Está muy rico Abro